Yo ni desarmo la valija Ni desarmo la valija Mal, no sé por qué la desarma Furia, ¿no? Furia, Furia ¿Por qué desarma la valija Furia? ¿Por qué la está desarmando? ¿La tendría que dejar hecha? ¿O no? Es raro eso Es que... No, ni en pedo, no, no Yo me voy a poner lo mismo, ya está Y sí No la pienso desarmar Es que tiene sentido, va Que nos va por perdidos A ver, si guardaron todo, sí, tienen que sacar ropa, claro, pero bueno Cuando alguien no está con ellas, son falsos, ¿viste? No, le dije, capaz podríamos decir... Fue muy bueno en todos los puestos ¿Un qué? ¿Un qué? Quizás nosotros podríamos decir lo mismo No, pero yo ahora soy yo Sí, sí, sí Ahora vamos a ver eso Ahora vamos a ver eso Porque Furia hoy le declaró la guerra al chino Hoy Furia le declara la guerra al chino Y fíjate que, a ver, esto capaz que pasó en la guerra, yo no la vi Que dijo Bauti que ahora nos ve como los enemigos Porque no estamos con ella, porque no estamos con la guerra al chino Y el chino dice, bueno, a partir de hoy ya me siento Joel Que le declaró la guerra, que lo sacó, porque Furia dijo hoy en la tarde y lo viene diciéndose dos o tres días Que el próximo es el chino El próximo participante en salir es el chino por orden de Furia Después vemos si las circunstancias ayudan para que esto se cumpla o no Porque muchas veces no se cumple lo que Furia quiere que pase Pero Furia quiere que el próximo que se vaya de esta casa sea el cabecilla de los bro El chino es el próximo Y el chino acota, soy el Joel de hace 15 días atrás Cómo me cagaron, dice Cata Ni desarmo la valija Ni desarmo la valija Es que... No, ni un pedo, no, no Yo me voy a poner lo mismo, chata Yo no la desarmé No la pienso desarmar Qué paja Que nos daba por perdidos Que éramos unos falsos Bauti dice, Furia nos decía que somos unos falsos Cuando alguien no está con ellas son falsos, ¿viste? No, le dije, capaz podríamos decirnos Fue muy bueno tu respuesta ¿Un qué? ¿Qué elegiste? ¿Un qué? Quizá nosotros podríamos decir lo mismo Si nos dicen falsos nosotros Muy bien ¿Eso? No, pero... También podríamos decir lo mismo nosotros Que ella también es una falsa Yo ahora soy show Sí, sí, sí ¿Eso es el próximo? ¿Cuánto sale el peso? ¿3, 500? ¿3, 500? ¿El chino será el próximo? ¿Cómo lo está hundiendo al chino la novia? Me han pasado videitos de ella de Instagram Ahora lo vamos a ver ¿Qué onda la novia del chino? ¿Por qué los familiares se meten en quilombos? Me da la sensación que los familiares y o parientes cercanos Novia de los participantes de los participantes Les gusta más la cámara que a los propios participantes ¿Cómo le chupan la existencia? Los familiares desde la afuera Con un pretexto de Y yo le utilizo las redes sociales Por eso estoy No, les encanta la cámara Y después los terminan hundiendo Muchos de los participantes Que están colgando ahí De un hilo En la casa Por culpa de la gente De la afuera Es porque se mete la familia a opinar Yo siempre dije Que no es bueno Que la familia Y que los novios O que los chongos O que las chongas Se metan en reality Porque participan las parejas O los hijos O lo que fuese No ellos Pero no me hacen caso Nunca me hacen caso ¿Qué fue eso? Es una banda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Te caes Che, bueno Ok ¿Quién te dejó No hacer el show? Que van de la manito Los bro Se van de la manito Los bro Vamos a ver Un poquito El patio A ver qué está pasando Ahora Estamos en directo 0 y 39 Gracias a todos por itar A ver Se han ido A charlar afuera Seguramente ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No tiene ganas El tema es que No son pocas No, se sabe que lo hace por juego Sí, obvio ¿Qué te dije? ¿Qué te dije Que se fueron a hablar afuera? A ver Está Mauro Ojo con el papel de Mauro Ojo Amigo, me parece que es caro O sea, si vos decís sí Yo quiero que comas ¿Y qué? Yo lo veo que es un Saísla a propósito Pero es una paja Ver a una persona Que apreciada así Y bueno Pero es su elección Sí, yo se lo digo siempre ¿Por qué ella tiene ganas de...? Amigo, yo se lo digo siempre Ya sé Pero cuando ella tiene ganas De llevarse bien con la casa Se lleva bárbaro Cuando tiene ganas El tema es que No son pocas las veces No, se sabe que lo hace por juego Sí, obvio Claro Pero claro Sabe cuándo hacerlo O cuándo no Sí, obvio Y es raro ver este chilo Así tan Tan en contra de furia ¿No? Cuando en un momento Lo hemos visto jugar con ella Y Sabe cuándo hacerlo O cuándo no Sí, obvio Y bueno Es su elección Es raro verlo así En este papel Que le viene una chiripiorca Fijate que Bauti dice Ojo que en cualquier momento Le viene una chiripiorca A furia ¿No? Estamos hablando de furia Te robé una piti ¿Qué? Sí, 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 sí No, no Yo tengo uno Yo tengo uno No, una pitada Tres atados de pucho Así que se pueden venir Los primeros problemas Por el tema de la compra Mañana temprano Lo van a hacer Así que vamos a tener que hacer Igual también que son Sabes que son momentos Que le viene una chiripiorca Y después se le pasa Fijate que Bauti se queda hablando con Mauro Y dice Sabes que son momentos Está hablando de furia Sabes que son momentos Que se le viene una chiripiorca Y después se le pasa Sí, ya sé, boludo Pero bueno, también Ya bueno, bueno ¿No se están enganchando A hacer lo mismo la semana pasada? No, no Para América Tenemos que hacerlo global Porque si no estamos al horno 20 comidas como dijimos Van a intentar hacer Que la compra sea global O sea, para toda la casa Y que nadie se lleve las cositas A la pieza Ayer chicos Vimos que estaban Había moscas En la pieza En la habitación En los lugares Donde va la ropa Que está puesto Ahora todo lo que es Los alimentos Hay moscas Entonces van a tratar De que la compra sea global Y de que más allá De que vayan en duplas Que la compra sea Del total de la casa No que se compren Individualmente Que vayan de a grupos Porque sigue siendo así Pero que la compra total Sea para toda la casa Y que no se separen las cositas Cada uno en sus piezas No Si vaya todo A la cena Como fue siempre Van Porque nos van a meter Una prueba heavy Seguro Sí El próximo Así está la casa Con la definición Placa final de mañana Mañana es una final Anticipada posta Mañana es una final Como si estuviésemos En una semifinal Quizás Que nosotros pensábamos Que esto podía pasar Que se yo En junio En la final O en la semifinal Pero no ahora Juliana versus Cata Cata versus Versus Furia Acá hasta el momento 52% Gana Furia O sea Quien se va O sea Se iría a Furia Mañana Comer pizza es caro Comer pizza es muy caro Es preferible comer Polenta con queso Y con loñez Pero es preferible Comer pizza Una vez que vos comes pizza Te sale más caro Que Te sale más caro Que comer dos pollos Es preferible Que vienen a la polenta Porque eso El debate es Si comemos polenta Pollo o pizza La casa está súper rara La casa está bastante tranqui Ahora vamos a ver Todo lo que pasó en el día Ya Ahora nos metemos ahora Me encantaría que pase Que todos seamos Hay una salsa de tomate También para hacer Excelente compra Hay una salsa de tomate Por la mitad Y todo